Y te vemos. Hola. Hola, Lu, hola, Pablito. Buenas noches para todas y todos. Así es, estamos acá en Sundar y exactamente, efectivamente, vamos a hacer una visita guiada y vamos a recorrer varios sitios de acá adentro de este lugar emblemático, ubicado acá en el centro, en Río Branco, un lugar icónico para la música tropical. Y como bien ustedes decían, la música tropical, la plena, está vigente y todas las generaciones, de hecho, siguen escuchando las viejas canciones que se escuchaban y que hoy seguramente van a compartir. Y conviven, obviamente, con los nuevos ritmos que se vienen aplicando o los nuevos artistas que van surgiendo. Así que, bueno, va a ser un lindo programa el de hoy. Van a tener ahí a María La Barbosa, la muñeca que canta. Y para hablar un poco de esto también, estamos con Juan Ignacio de acá de Sundar. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por venir acá. Y, bueno, les voy a explicar un poco. Bueno, cuéntanos qué cosas hay acá. Ahí está como la sala de historia, digamos. La sala de historia, la máquina del tiempo. Bueno, todo comienza con mi abuelo, que fue una empresa familiar, Enrica Valsalvo, donde diseñaba, él diseñaba... ¿El origen del abuelo? ¿Era de acá? ¿Era de acá? Sí. Bueno, él fabricó, en esa época, el 38, él decía como el tema después de la guerra, todo durante la guerra, que era más fácil de hacer que comprar. Entonces, él diseñó un sistema de una cortadora de disco con un freno de camión. Este, una cosa de... Un buccionario. Exacto, y es joven, muy joven. Y después está, en el 38 se hizo el estudio de Sondor, se fundó, y en el 44 el sello discográfico, que este año cumplimos 80 años. Tremendo, tremendo. Y hay toda una historia que es bastante larga. Y, bueno, ahí está, hay diferentes formatos de reproducción, como la vitrola de Edison, que apenas, viste, el surco ahí reproducía y salía por el parlante directamente. Para regular el volumen, por ejemplo, se cerraban las tapas. Este, y ahí, para que no molestaran a los vecinos, porque era muy fuerte. Y después está, también aparecieron estas vitrolas más modernas, más sofisticadas, más decorativas, y que también eran parte también de la reproducción. Y además también, a lo largo de los años, también se han hecho vinilos de diferentes tamaños, diferentes componentes. También se grababa música, pero también se grababa, por ejemplo, como una postal, con un saludo, viste, a la familia. Ah, muy bueno ese, eh. Eso está muy bueno. Y es más, acá hay una rareza que es un listito, una muñeca que Edison había fabricado que reproducía una palabra, la muñeca. Ah, muy bueno. No tenemos la muñeca, pero tenemos el listito. Bueno, la muñeca la tenemos en el estudio, con esta María la Barbosa. Después tenemos ahí, una época había, se llamaba Sondorito, que era para música, para música infantil, para niños. Y bueno, está, y viste ahí también, por ejemplo, hay forma de púa, también de colores diferentes, que era una forma también de marketing para atraer a la gente, ¿no? ¿En esas fotos a quién vemos? Por ejemplo, ¿están los hermanos Fatoruzo? ¿Quién más está? Está Jorge Graff, que también es importante, Daniel Baez, Pipo Espera, estos son más del rock, ¿no? Está Hugo Fatoruzo, María de Fátima, Francisco Fatoruzo, de chiquito ahí, el hijo de Hugo. Después, sí, Osvaldo Fatoruzo, y Roberto Galetti, que también era parte de este grupo, que era de María de Fátima, que era un disco. Pará, le voy a contar a Freddy Valera, al abuelo, lo mostramos, que está allá, al abuelo Enrique, que está allá en la foto, que es el fundador y el creador de todo esto. Bien. Sí, él fue el fundador, y además, por ejemplo, la fábrica de vinilos, que eran otro, en un galpón, él mandó diseñar todas las calderas, era todo artesanal, entonces, y él tenía, sabía mucho conocimiento de eso, y armó todo, y, hubo épocas doradas de eso, de la época de los vinilos. Y, este, y el estudio de grabación, que teníamos otro, que ahí se empezó a grabar, y, el que vamos a ver, también, es el que está actualmente, en el año 75, 76, que, también se han grabado varios discos, emblemáticos. Vamos a movernos, a ver con qué, a ver con qué más, nos encontramos, pero, un lugar, mágico, realmente, que uno se encuentra de todo, y acá, tenemos en la pared, ya varios clásicos, de la música, bueno, tropical, y, qué más, y vemos a Eduardo Mateo, este, Jorge Trazante, que el tema de Candombe, Candombe Beat, después, el texto electrónico, que era una música, más de los 60, que, también, era para, músicas, de películas, de ese estilo, después, estaba Oscar Ramírez, que es más de folclore, tenía chamarritas, después, Carlos Páez Vilaró, que era un referente, de la música, de Candombe, del medio mundo, ahí, este, y, ya, antes, antes que se muriera, hicimos un disco, y nos hizo todo ese diseño, después, estaba Santiago Chalá, que también es un, una persona emblemática, de cuanto a folclore, el minuano, exactamente, después, estaba Los Fatales, clásico, este, La Revolución Fatal, tremenda etapa de disco, tremenda producción, ese, ese premio, es por el, allá en Argentina, este, también triunfó, allá en Argentina, y sirvió también, acá también se vendió, y vos estás, Tarraguz Jaurena, y ahí, Alberto Castillo, Romeo Gavioli, también muy importante, el Candombe, y el Tango, y acá, como, acá están las, las placas, de los que grabaron, la mayoría, hay muchos más, este, pero, más o menos, hemos tratado de poner a todos, tremendo, tremenda y larga, la aleca, y todos los aviones, se suman, se suman, tenemos que agrandar, la placa, y ahí, ahí arriba, está, Joan Manuel Serrat, que vino en el 2000, y está Raga, Hugo, ahí en el estudio de grabación, este, así que también son figuras internacionales, que vinieron a grabar. Nacho, vamos a meternos en el estudio de grabación, ahora, y consultarte, bueno, qué, qué, qué discos históricos de la música tropical, han salido de acá, se han grabado acá, músicos, discos históricos, que han tenido canciones, que son emblemáticas, que son himnos de la música uruguaya. Sí, grupos, mirá, está, conjunto casino, que, los de Voces y Oro Platino, lo que van a ser, el repertorio de, de los hits, ¿no?, de casino, este es uno de los más emblemáticos, la salsa nuestra, está Ernesto Negrina, acá con él. Sí, Ernesto Negrina, y su conjunto casino, qué temas tenía, a ver. Este, tenía, Alelo Lai, Lágrimas Negros, fue el más popular, también, este, después, la salsa nuestra, cuando me vaya, y acá, viste, como ya compartían, Miguel Villalba, y Miguel Moniz, sí, y bueno, está, Negrina era la figura, también importante, la orquesta. Después, también hubo otros grupos, que está, Cien Fuegos, con casino, acá, que también era popular, porque también, también hacían, Grupo Quehua y Cotopaxi, eran charangas en este caso, todos convivían a la misma época, y después estaba Anticia. Cotopaxi con el Coto Barbosa, ¿no? Sí. El, después, Fuego Tropical, de Grupo Anticia, que era como una caja, viste, de fósforo. Tremendo. Digo, había, había arte en ese momento, claro, sí. Todos tienen, viste, como plegables. Esto, salió por el 6, Macondo, ¿no? Sí, claro. Después, Sondor lo adquirió, y está. Y a partir de ahí, Sondor continuó, empezó a hacer más vinilo, de Tropical, que fuimos sumando. Mirá, esta tapa acá, con este. Acá, el desafío, Borinquen, Borinquen, Cienfuegos. Eran tapas, estaban buenas tapas. Sí, sí, se ponía, se ponía un pienso. Claro, claro, este, me siento campesino, es un clásico también, ven acá, yo me tomo todo el ron. Hay, como te digo, canciones que, que marcaron también, ¿no? Este, y hay, acá, claro, son compartidas, por un lado, está Borinquen, y por otro, está Cienfuegos. Compartían la carátula, pero las canciones, estaban separadas, en el sur. Este, de la Palacio. Bueno, acá, actúo, grado y triunfo, acá está Eduardo Rivero, que es el, sí, es Cargurina. Están todos acá, y el, también acá, yo quise, hay muchos, Sandra Mora, Soy como el viento, que está Aldo Martínez, acá también. Después está, de qué locura, enamorarme de ti, y también hay otros, Soy un cigarrillo y un café. Después, tenemos, Grupo Electrónico, que guay, con Winston Bowers. Con niños en la tapa. Sí, con niños, mirando, observando la, observando a los, a los músicos. Este, estaban los angelitos, el día, no sé si hacen referencia. Bueno, puede ser, puede ser. Uno se lo presta a interpretar, como también, este marco, después, a ver, como grupo latino, también, para mi gente. A ver si podemos llegar, esta es la plaza, acá, del Entrevero, ¿no? Es la plaza del Entrevero, tiene la fuente ahí, ¿no? Sí, 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 es la plaza del Entrevero. Sí, hay muchas carátulas que sacaban en ciertos parques, son lugares animáticos. Sí, y si notas, están todos detrás, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Hasta que llegó Caribe y, un poco esos esquemas, aparecieron los grisos, las lentejuelas. Sí, otro cambio de look y está. Y acá, Knockout, también, Kumanakao. Bueno, y acá estamos en el estudio, que hoy, varias bandas graban, ¿no? Exactamente, este, todos los años, están grabando constantemente, todos los estilos, ¿no? No solo la plena, también hay folclore, el canto popular, este, y bueno, vienen artistas, para guiar el estudio, como particular, gente conocida, o también, si son artistas nuestros, también le damos el estudio, para grabar los discos, o temas, que hoy en día, mucho, muchas canciones sueltas, digamos. Nacho, para cerrar, quería preguntarte por el disco Reencuentro, que justamente, grabaron las voces de Oro y Platino, este, este fue grabado. Está Mariel ahora en piso, y que se presentan ahora, el 21 del debate. Este, este fue grabado, fines del, sí, en fines del 2018, en principios del 2019, y, este disco, lo bueno que tuvo, fue muy elogiado, las críticas, fueron muy buenas, fue la calidad de grabación, las canciones, cada uno interpretó muy bien, las canciones, y además, también, ganó el graffiti, a mejor disco, de Tropical, y, además, ellos se presentaron en el Sodre, en el 2019, por eso, claro, también, quedó, tipo, ese, ese show, y alguno más, pero, claro, la gente pide, pide de nuevo, esa orquesta. Claro, quiere bailar la gente, quiere bailar los clásicos. Y ahí están todos. Colé Colé, Azucuita para el Café, San Sarabanda, Samaritana del Amor, este, todos cantan sus canciones, que, que pegaron en el momento casino, y, bueno, tal, ese es un disco muy bueno, porque, tiene sus años, pero ya, ya es bueno. Nacho, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, con toda la plena, entonces, volvemos al estudio, y siguen ustedes ahí, con Marielo Rosa. Gracias.